Se llama Un Sueño y nada más y nada menos con Polo Montañez Si, una linda salsa para los salseros y disfrutar de la buena salsa ¡Ahí va! ¡Salsa! ¡Salsa! Que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Que ya no existe más aquel amor Que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés encuentres la felicidad Y decirlo en incisión Damos gracias por este momento de diversión Unidos originales, los Tercos Locos Conto Flaco, Vinito, Condejo El Borras y Lalo Chese El Vivo de Minino, Frijol El Tercos Locos y la CBO ¿Cómo te dice? Acariciar tu piel Perder Con la voz Con la voz Los originales Con Ranchito Sarebe El famoso Reyes O Gatiglán siempre contigo, Enrique ¡Ole! ¡Ole! Enrique Aguilar Y su sonido Llamado ¡Ole! ¡Venga! ¡Salsa! ¿Cómo te dice el número? Donde me digas voy Donde quieras estoy Eres la única que mueve Mis chapitos en la cuadra Y me llaman siempre en la tranza Jodito Pantampero Calucha El Tuna Y el Pedos Mi Adoración Oye, tú eres mi sol Cosita Ahí viene yo mi compadre ¿Cómo me lleva al cielo? ¡Ándale! Por tus ojos me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón De mis cuentos Doy gracias al cielo Por poder quererte Como yo te quiero Sueño Tú eres mi sueño No hay que nadie me levante Y entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Solo quiero abrazarte No lo entiendo licenciado La mejor licenciado Chavillocos 13 La familia sureña Mónica Crenci Siempre reportándose Adel Alexiano con mucho amor Hasta San Lorenzo Malajota Casi por él Me muero Daría la vuelta al mundo entero Y eres la razón de mi Quisiera ser desde el tiempo Que siempre te amar Amar, amar, amar Y abrazarte fuerte Que nunca te vayas Quique Y la famosa Cholita Pacheco 13 CBO El sonido es liso Mi tocaño Quique Para mi bonita Alin Con cariño De parte de su morrito Y los morritos locos Y todo la onda Grifa ¿Cómo se llaman llamar? Tus recuerdos sueños Hasta pueblito La peña y las chicas Quien es Motitos chicos locos Guardios Clascala La Bella Que entre tus sueños Yo quiero enamorarte No soy tu dueño Solo quiero abrazarte Todos los borrachitos Se deben Cristalitos Atando Quiero abrazarte Que buena Que buena Con el septo Acare Agua Que buena Y puro rey Sueño ¿Cómo se llama la salsita? Con la voz Perrona De los bandos locos Sueño Sensaciones inquietas En la familia Zureña Rosita De la niña Inquieto Ay que nadie me leva Y Moniquita Yo eres mi único sueño Yo quiero enamorarte Al despertarme De este sueño Tan hermoso Y tan divino Quiero que sea todo igual Y todo lo que yo soñe contigo Sentirlo ahora Y todo se vuelve a renunciar Siempre que es chévere Ah, 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 ah Sa, la, 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 la Sabes que te pasa, pasa Al estilo jefe Vale, cien del amor Amor Sueño ¿Qué pasó? Mi único sueño La razón de mi del miedo Ay, tú eres mi sueño De mis ojos arde cada vez que no te tengo Trato de dejarte pensar en ti, pero es en mano Ay, tú eres mi sueño Sueño con tenerte siempre aquí a mi lado Y demostrarte mi sentimiento Señor Y este es tu grupo Kamae Hinto Dice, en el cielo hay estrellas que no dejan de brillar Nosotros hoy te venimos A apoyar únicos originales, los borros, los dos La CBO, salud especialmente para ellos Sí Que los grandes amores entre estos nazistes Es para la hermosísima Eli Azayasa Monterrey Sí, señor Dice un saludo para Anita que si va a haber boda De parte de el Águila Ándale, no sé Pues ahí convéncela si va a haber boda o no va a haber boda Convéncela primero Sí Vámonos con otra tipita más Ahorita estamos grabando el compacto volumen 2 de Olímpica Internacional Vámonos con un tema sabroso A la escena de Olímpica Internacional de allá de las cumbias sabrosas De las cumbias señor Puevita la Bella Y vámonos con este tema A cargo de los chavos J.Q. La cumbia